Música Muy buenas a todos amigos y amigas, como están el día de hoy, espero que muy bien De hoy nos toca la misión número 5 del Metaslag X Que viene arrancamos, tenemos que ir hacia la izquierda a romper este taxi Y de arriba del todo, como rebotamos, obtendremos un pequeño objeto oculto Que nos dará un par de puntos extra, no son muchos, pero al ver A su vez, si pasamos rápido por los vehículos, cuando rompemos, nos darán unas cuantas monedas Y lo importante de pasar rápido es para juntarlas todas de un tirón Y que nos den el puntaje máximo posible Las monedas, si juntas muchas de golpe, nos dan cada vez más puntaje Hasta que lleguen a 6.400 Así que es mejor juntarlas todas de una que juntar un poco, de esperar y de eso juntarlas Tienen un pequeño tiempo eso Bueno, acá aparecen dos tanques enemigos Que nos vamos a lanzar sin mucho problema con el Metaslag Bueno, ahí tuve que salirme y por si no me pegaban Y acá tendremos a nuestros primeros prisioneros ocultos Son 3 Están en esa señal de hacia adelante, esas flechas hacia adelante Ahí se encuentran más o menos los 3 prisioneros ocultos Quiero hablar a un par de objetos y un par de intentajes más Una forma de derrotar de manera sencilla a los enemigos es Es disparando un poco de lejos Así que tenga que ir en cuenta eso para matar a algunos de los soldados con lanzaminceles Y eso que se encuentran Ir disparando de a poco desde lejos Ayudará a que se maten de manera más simple Si vas poco a poco, puedes matarlos sin que siquiera te hispan Como es el caso de ese El Metaslag, aunque nos dan al inicio No nos servirá hasta el final Si o si va a desaparecer O sea, nos van a obligar a salir vehículo en cierto punto Así que no se guarden muchos cañones Ni nada de eso Porque la verdad que no servirá de nada Por eso yo, bueno En este caso voy Disparo con los metralletes Los que están atrás y a los delante Los con cañones Porque es lo más útil Especialmente los soldados de la granada Que son bastante molestos Por lo que son muy diferentes Los soldados estudiantes que tiran una granadita Estos tiran un montón continuamente Y cuando se juntan mucho Te matan a ganarazos Bueno, acá se encuentro el punto En este árbol hay un par de manzanitas ocultas O objetos Bueno, manzanitas No me acuerdo si va cambiando Pero bueno, siempre es una fruta Y bueno, lo podemos Obtener de esa manera Están ocultas Acá tendremos Un par de helicópteros Que nos aparece solamente Si llevamos con el metaslag Hasta este punto Si nosotros no destruyen El metaslag antes No van a aparecer los helicópteros Solamente aparecerá el sarubia Y que aparece a continuación Así que Bueno Podemos elegir Si queremos pelear con salicópteros O no Ahí tenemos también Un prisionero oculto En la puerta Que sería Que lo podemos Bueno, tratar de En cualquiera de los momentos Que estamos peleando acá Acá tenemos el sarubia El enemigo Y bueno Después de derrotarlo Nos bajamos del metaslag Y vamos a pie Hacia la siguiente zona Que va a ser la zona número 2 Yo la número así por lo menos Cuando cambiamos así de De Bueno De ubicación Por decir una manera Es como un cambio de zona Y acá tenemos a Rumia y Kaaba Que hay que tener cuidado Que no solo nos escape Hay muchas veces Que puede escapar Así que Tenemos que ir rápido A buscarla Si queremos Tener otros prisioneros De todas formas Muchas veces te escapa Los objetos Pero a veces Se te escapa Así que cuidado Y acá en cada una De las señales Tendremos un prisionero O algún objeto También tener en cuenta Para matar los helicópteros A que parecen bajo Es mucho más útil Dispararlo a granadazos Porque bueno Dos granadazos Los dejamos casi muertos Bueno Este helicóptero Rojo Y su compañía Lo mejor como matarlo Es Primero lo hacemos Bueno Dispararlo Por la misma manera Y en vez de salir Hacia la derecha Y esperando su disparo Salimos hacia la izquierda Rápido Sin que nos pegue El disparo Por supuesto Y ahí El disparará A la nada Porque siempre va Por la derecha Y cuando vuelva Más unos al medio Podremos dispararle Sin ningún problema Y será la forma Más sencilla De destruirlo Porque Bueno Depende de la dificultad Y eso Vamos a poder Destruirlo Antes de llegar Al final De la izquierda O no Y de todas formas Estando a la izquierda Se esquiva De una manera Mucho más sencilla Que en el medio En el medio De los disparos Es más complicado Y es este Puede pegar a uno Tienes que Alcularlo bien Y bueno Es un poquito Más complicado Y bueno Acá Como dije antes La forma más fácil De destruir Los helicópteros Que aparecen abajo Es con granadazos Y de paso Algunos granadazos Cuando le pegan al de abajo También le pegan al de arriba Porque es por la explosión Y bueno Acá nos dan esta arma Que es muy útil Para esta parte Bueno Ese prisionero Es conveniente Liberarlo Más o menos En esa zona Y liberarlo Al toque Que O sea Y agarrarlo al toque Para que no se escape Pues nos irá Acá tenemos Nuestro Subjefe De nivel Por decir una manera Que Bueno Está derrotado De una forma Bastante rápida Pero hay que tener cuidado Porque nos irá Corralando Y Usualmente No se llega A esquivar Si vas a hacer Izquierda Una vez que se o si Y saltar por encima De él Para pasarlo Así que Tener mucho cuidado Con ese Con ese Enemigo Lo recomendable Es liberar Ase prisionero En el más o menos En el medio Y Gastar todo El lanzamisiles Interditido Y una vez que lo gastamos Vamos hacia atrás Después de esquivar Algunos de esos misiles Y Ahí Le damos Por la espalda Con el Lanzamisiles Y bueno Acá tenemos la zona Que consiste Más o menos Romperte el dedo Apretando Al botón De disparar Básicamente Es eso Tienes que Abre durísimo Al botón De disparo Y Así Podemos romper Los trenes Hay que tener cuidado Con los soldados Yo a mí me confío Un poco Tuve suerte Pero no voy a Volver a confiar La mayoría De soldados Bueno Si te pones Bien a la izquierda Te van a caer Adante tuyo Y lo vas a matar Sin Bueno Sin hacer ningún problema Pero bueno También estar muy atrás A veces No es bueno Por el tren Acá nos dan Esta arma Que es Nueva Que son como Balas de Magnum Por decir una manera Que bueno Es muy útil Para destruir al tren Y bueno Ahora nos queda Un último prisionero Oculto De esta zona Que es Este prisionero Con un par de puntos extras Y Habremos pasado Ya a la segunda zona No hay nada oculto Como en el Metaslag 2 Que en esa zona Si había una parte oculta Aunque en este Hay muchos más prisioneros En las partes de las señales En el otro Metaslag No había nada Nada de eso Hay algo que no he mencionado Antes Pero en este nivel Se encuentran 18 prisioneros Así que Hay un total De 18 prisioneros Que puedo rescatar Y bueno Llegamos a esta zona Que es Igual a la Metaslag 2 Bueno Con un par de Pequenas diferencias Porque no dan un vehículo nuevo Pero básicamente Esto es lo mismo Bueno Lo que tenemos que hacer En esta zona Es Darle mucho a las manivelas Que Eso se hace Poniéndonos En la parte de la manivela Y Dar a muchas veces Seguidas El botón de dispara Esa es la forma De bajar Cualquiera de las cajas Que hay encima Pararnos bien Bien en la manivela Y Darle Disparo Disparo Continuamente Hasta que Baje Y bueno Una forma También De Más sencilla De pasar esto Sin que haya tantos enemigos Es cuando nos atacamos Una puerta Quedarnos lejos De la puerta No No pegados A la puerta Porque cuando nos pegamos pegados Aparecen enemigos De la derecha Al otro lado De la puerta Y como que se Pegan a la puerta Y Cuando rompemos la puerta Vienen un montón De enemigos más Así que Lo mejor Es hacerlo de lejos Sin que aparezcan En enemigos Del otro lado Y eso Nos simplificará Mucho las cosas Bueno Que tenemos A nuestro vehículo El noise lag Que nos dan En este punto Mucho antes De lo que nos dan El vehículo Bueno En realidad Nos dan el metal lag Un poquito más adelante En otro caso En la siguiente zona Pero en este caso Nos dan el noise lag En vez del metal lag Y bueno Nos enfrentaremos al jefe Con el noise lag Una curiosidad De este nivel Es que podemos llegar A tener tres noise lag Para convertir Con el cake No lo voy a hacer Porque bueno Me llego un poquito más de tiempo Tampoco quiero Que sea muy largo Este nivel Que ya por si es largo Pero Se puede Y eso realmente Muestre la parte final Como un extra Como se pueden llegar A tener tres noise lag Lo que tiene bueno Este nuevo noise lag Es que cuando Disparamos con el Lanza misiles Por la bomba Por decirlo de manera Granada El cañón Mejor dicho Tiran como una excepción A esa llama Que prende fuego a muchos Y es muy útil Para estos enemigos Para que están muy buenos Y bueno Acá arriba Donde ven la F de Fire No la voy a agarrar Porque lo harán No es necesario Pero ahí puede aparecer Un segundo noise lag Y si nosotros Nos paramos A una distancia Prudente Bueno Podemos agarrarlo Ahí es lo que acabo De hacer con los enemigos Porque acá aparecen Muchísimos enemigos Primero dejé Que se juntaran Muchos arriba rojos Más o menos A la misma zona Y una vez que se tiraron Enseño amigo Le disparé con el cañón Esa es la forma más sencilla De la forma más sencilla De retornarse En esta parte Dejar que se junten Barrios arriba De todo Mientras matarlos Del medio Y los de abajo Y una vez que se juntan Todos Van a caerte Encima tuyo Y ahí Tirás el bombazo Esquivás Tira los bombazos Y se mueren todos Y también Bueno Podemos matar Al salubia Sin que siquiera Nos dispare Buscando esa distancia Que segura Nos dejarán de salir Los alienígenas Esos O los Bichos explosivos Esos Y podemos Dispararle Al salubia Sin ningún problema Y bueno Que tenemos unos cuantos tanques Vienen a molestarnos La forma más rápida De matarlos Es con los dos cañones Al mismo tiempo Mutando en el mismo lugar Es bastante complicado La verdad Porque no hay slag Y bueno Los dos cañones Disparen Al mismo lugar Es un poquito complicado Por lo menos Hacia la derecha Y ya sea Bueno En ciertas zonas Hacia abajo Si es bastante útil No hay slag Y eso Pero para Lo que es Hacia la derecha Y eso Es complicado Enfocar sus dos cañones Uno siempre le pega Por el otro No siempre Y bueno Más o menos Por acá Donde llegamos al prisionero Es lo que Es la zona En la cual Tenemos que dejar A nuestro no de slag Si queremos Obtener otro no de slag En este nivel Hay tres no de slag Acá Tenemos que Dejar los dos no de slag Si los traemos O uno Si traemos uno Para Que Aparezca Este no de slag No va a tomar Como que No estamos Sin vehículo Pero Nuestro vehículo Queda del otro lado Y a su vez Aparece un nuevo vehículo Acuérdense No estar muy cerca Porque no va a aparecer Pero si estamos A distancia justa Van a quedar los dos no de slag La verdad Que es muy útil Porque Ahora es una ayuda Extra para el jefe Que incluyen uno Tenemos al otro Que lo vamos a poder usar Sin ningún problema Aparte Tenemos unos cuantos cañonazos Más Son extra de 10 cañonazos Son los que vienen En el no de slag Apenas los tenemos Bueno Estas bolas de energía Son bastante molestas De esquivar con el no de slag Se esquivan saltando De forma recta Pero hay que poner Bastante bien Y hay que tener en cuenta Que las Las que vienen por abajo No hay que esquivarlas Porque Pasan por abajo Al no de slag No hay problema Las que pasan por arriba Hay que saltarlas Las otras no Eso hay que tener en cuenta Que es algo bastante Importante Que bueno No siempre se sabe Y a veces salta más Y no llegas Así que hay que tener cuidado Bueno Lo malo del no de slag Es que tiene un pequeño retraso En salir Bueno Y salte de más Salte de más Y me pegó a la otra Cuando no llegas A hacer el no de slag Y me acorralé Así que empiezas De nuevo Voy muy mal Con el no de slag Lo que tiene este no de slag Para salir Y tenés que mantenerlo Por todo abajo Y tarda un ratito En salirse Eso es la única Ventaja del no de slag Pero bueno Con el otro no de slag Que para eso lo dirigimos Destruimos al jefe Y rescatamos A todos los prisioneros Hay algo importante Que hay que aclarar Que es que Cuando llegas al final Si vos matas al jefe Fuera del no de slag Con granadazos Con asamicilio Lo que sea No te va a contar El no de slag Como vehículo Que llegaste al final Así que es importante Estar dentro del no de slag Para poder Completar el nivel Y para que tenga el puntaje Obviamente El nivel lo podés completar Pero para que tenga el puntaje De vehículo Es necesario Estar adentro del no de slag Y bueno A continuación Seguramente Les dejé Un pequeño Demostración De cómo se pueden tener Los tres no de slag Al final del nivel Y bueno Acá volvemos En la parte final del jefe Y vemos Como tenemos Dos no de slag Que venimos trayendo Poquito a poquito Más o menos Igual que como Venimos trayendo El flyer slag Y el metal slag En la misión Número 3 Poco a poco Salgando uno Después del otro Así Con paciencia Vas trayendo Los dos no de slag Lo dejás Más o menos En esa zona Después de Haber salvado al prisionero Y Podrás tener Los tres no de slag En fin de ver Los no de slag Están a la izquierda A la derecha En el medio Y tenés Tres vehículos Para enfrentar al jefe Esto la verdad Que no tiene ninguna Utilidad Bueno De cuando puntos Y eso Es cierto Que bueno Tenés tres no de slag Y bueno Va a ser difícil Que nos rompan A los tres Ya que Bueno Una vez que Nos rompen uno Cambiamos al otro Bueno ya me rompé Un brazo Así que vamos a cambiarlo Pero bueno También es complicación Traerlo Así que No siempre No es rentable Pero es una curiosidad Es un pequeño secreto Por decir Una manera Que se puede hacer Y es algo muy útil No muy útil Pero algo muy Entretenido De hacer A ver Me gustan estas cosas Traer varios vehículos Hasta acá Así que bueno Quería enseñárselos Como se podía hacer Es Los Cada uno de los 9 Se consiguen Igual que Bueno Se conseguí el último En la parte anterior Tenés que dejar El vehículo A una Distancia prudente Por decir De una manera Una distancia Lo más alejado posible Pero Sin perder al vehículo Y recién ahí Vamos a poder Bueno Que aparezca El siguiente no de slag Pero voy a seguir Teniendo No de slag Que se terminó Y bueno Así derrotamos Al jefe Y completamos Una misión Con 3 no de slag Y está Figo Descansando Con los 3 no de slag Y bueno Hasta ser la parte de hoy Espero que les guste Muchas gracias por estar ahí Les mando un saludo grande A todos Cuídense Nos veremos en siguientes partes Hasta otra